Ahora ves a quien enfrentas. Yo creí que eras tú el hombre de ayer, Aquiles. Y debiste haber sido tú. Pero después recibió los honores. No, recibió el honor de tu acero. No vas a tener ojos, orejas o lengua. Irás por el inframundo ciego, sordo y mudo, y todos los muertos sabrán. Él es Héctor, quien pensó que asesinó a Aquiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arriba, príncipe. Levántate. La piedra no me robará la gloria. Arriba, príncipe. Arriba, príncipe. Arriba, príncipe. Arriba, príncipe. Arriba, príncipe.